Mi deseo, siéntelo bien, siéntelo bien Tu eres mi pecado y Dios es mi bien Que se caiga el tiempo, baila Este tan intenso Que se caiga el tiempo Baila, baila Que se caiga el tiempo Y se caiga el tiempo Baila, baila Y se caiga el tiempo Y se caiga el tiempo Baila, baila Y se caiga el tiempo Baila, baila